Los días, los días, los días, somos los días, los días. Bienvenidos sean todos nuevamente a otro episodio más de... Los días. Los días. Wow. Señores, señores, este episodio va a ser uno distinto. Por primera vez, los días estamos, ¿cómo se puede decir eso? Comunicándonos vía... Separados. Estamos separados los días. Porque no nos caen bien. Ok, para que entiendas un momento. Leira y Adriana se encuentran enfermas. Están, ¿podemos decir lo que tienen o...? Omicron. ¿El qué? ¿El qué? ¿El Omicron? Adriana, ¿dí qué tú tienes? Pues yo fui bendecida. ¿Con qué fuiste bendecida? Hoy, con micoplasma. Adriana tiene micoplasma. Yo... Ajá. ¿Y Leira? Fui bendecida. ¿Con qué? Doble. Con COVID y micoplasma. ¡Ay! Leira tiene todo un poquito. Y es por eso... Con más agrandado. Y es por eso que Leira y Adriana se encuentran desde sus respectivos cuartos en este momento. Gireli y yo estamos aquí en el estudio. Pero Adriana y Leira se encuentran en sus respectivos cuartos porque están acuarteladas. No queremos saber de ellas. Dios me escuchó. Dios me escuchó. Él sabe. Gracias, señor. Gracias, señor. Este, anyway. Así que vamos a ver cómo esto nos sale porque usualmente, ¿verdad? Que funciona mejor cuando estamos todos juntitos allí y nos podemos pegar mejor los vellones. Pero vamos, vamos para encima. Gireli, ¿cómo te encuentras? Ya que... Muy bien. Me siento libre. ¡No la tengo ahí! ¡Sobreviviente! Mira, era Adriana como mira. De nuevo... Libre. Pero nos hemos preparado porque queremos, nos hemos comprometido. Para que ustedes vean que hasta enfermo nosotros hacemos este podcast. Ya yo he hecho el podcast enfermo anteriormente, pero no con nada así como tan grave como lo tiene la chica. Pero ahora les tocó elegir ahí a Adriana. Así que, y están siendo responsables y están aquí puestas para el problema. Pe, pe, pe. Exacto. En algún momento van a escuchar a mamí y decir, estoy muy bien de mi miel. ¡Ey, ey, ey! Importante, importante que este podcast, primero que lo puedes escuchar a través de Spotify, a través de Apple Podcast. Si de momento tú quieres escucharlo en el gimnasio, si quieres escucharlo en el carro o algo, puedes ponerlo. Y nos busca los días en Spotify y en Apple Podcast. También importante a nuestro amigo Javier. Si quieren sellar a las personas que tienen COVID. ¿Cómo es? A las personas que tienen COVID, es que me, porque tenemos que llamar a... No, pero espérate, que también quería decir, antes de ir allá, quería decir que mis pana Javier de Unicom Renovations... Por eso, eso mismo. Ah, eso es lo que quería decir. Por eso, que si necesitan sellar a alguien que tenga COVID. No. Oye, si tu casa tiene problemas de filtración de agua. Nosotros tuvimos un problema bien grande con la casa de Corozal y se nos filtraba el agua a cada rato. Pero no era agua goteando, sino que era el hongo negro ese que se le pone en la parte de arriba en el techo. Teníamos ese problema. Y no sabíamos lo que era. Le preguntamos a Javier de Unicom Renovations. Ya le habíamos dado un tratamiento a la casa y no había funcionado. Cuando le dijimos a Javier, él fue, corregió los desagües, los arregló, hizo desagües nuevos hasta en la casa para que pudiéramos entonces aplicar el producto que él mismo le aplicó. Y, mano, eso fue hace como tres o cuatro años atrás que lo hicimos. Y todo eso es el de hoy. Gracias a Dios, no tenemos ningún problema. Se llama Javier de Unicom Renovations. ¿De dónde lo puedes llamar? Al 787-221-4727. 787-221-4727. Lo llama, le dice, mira, Alex Díaz me dijo que te llamara para que resolviera el problema. De filtración que tenía en mi casa. Y si quieres tener más confianza con él, dice, mira, Alex Díaz me dijo que tú le rellenaste la grieta. Del techo, del techo, vamos. Del techo, del techo. Así que llama a mi pana Javier de Unicom Renovations. Ahora sí, Leira, cuéntame, ¿qué tenemos hoy para el día? Ok, yo quiero empezar diciendo que fui al médico que tú fuiste la otra vez. Es un milagro. Y déjame, déjame hacer. Me ha ayudado un montón. Ajá, déjame explicar qué médico es, para que la gente sepa. Yo fui un médico. Ah, bueno, yo lo iba a explicar, pero dale. Ah, pues dale, 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 dale. Es que pensaba que estaba aquí. No, tú te escuchas mejor que yo. Ok. Hace casi un año y algo, por ahí, o un año, por ahí, ahí me dio también lo mismo. Me dio este COVID y me dio micoplasma también. Y tuve que ir al médico que fue, Leira, y me pusieron siete inyecciones. Y yo le conté un podcast pasado, pero lo voy a refrescar aquí un poquito la memoria para beneficios, ¿verdad? De los que, para que no te deciles, mira, vean como 80 podcasts atrás para que escuchen la historia. La historia es sencilla. Y los que la escucharon, es rápido. La voy a resumir más de lo que, si ustedes escuchan la historia real entera, vaya para el podcast atrás, que no me acuerdo cuál es. Entonces, llegué allí, me pusieron las inyecciones. Yo le tengo pánico, terror, fobia a las inyecciones. Yo no paso las inyecciones. Así que, cuento largo, corto, me ponen inyecciones y yo siento como que me estoy yendo. Y yo me mareo de nada. Yo soy un embarrado. Pues, empiezo a ver como que me estoy mareando. Y justo ahí, cuando yo, hasta este momento, era, ¿sabes? Hola, ¿cómo estás? Sí, caballero, pase por aquí, no hay problema. Siéntese por aquí, caballero, déjame ver. Y cuando me dijeron, mire, usted tiene COVID. Ya sé, el resultado tiene COVID. Y yo como, ah, caramba, qué chévere. ¿Qué chavienda? Qué chévere. Yo digo como que, bueno, siéntese por aquí. Pues, mira, podemos darle un booster. Creo que se llama así un booster. Son las siete, seis inyecciones, algo así. Y yo le dije, póngame todo lo que sea. Fíjate, yo creo que esto salga rápido. Me sentía bien mal. Pues, me pusieron las inyecciones. Que lloraba con una. Exacto. Me pusieron y yo, y me dejé, me dejé poner las seis o las siete. No me acuerdo cuánto eran. Cuando empiezo a ver como que estrellitas en el mambo, porque yo digo, mmm, me estoy mareando. Le digo a la muchacha, ay, yo creo que yo me estoy mareando. Espera, 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 espera. ¿Qué te reconocieron? No, pero ahí es que voy, ahí es que voy. Ah, por ahí va. Sí, 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 ¿no? Ahí voy, no. Yo empecé a ver la estrellita y dije, ay, yo creo que me estoy mareando. Entonces me dice, ay, se estás mareando. No te apures, siéntate. Deja de buscarte un juguito, Welch, para que tome. Y parece que en ese momento abrió la puerta y había un enfermero afuera. Y el enfermero me vio. Entonces, él, ah, la historia de la estrellita. Sí, ¿cómo estás? Y ahí yo estaba con las estrellitas, ¿sabes? Yo estaba mareado y yo decía, Dios mío, ok. Yo tengo una regla para mí que es, y eso lo he dicho a las nenas, aunque me esté muriendo, el personaje va. O sea, yo puedo estar sintiéndome horrible, pero si viene alguien y me dice, Ale, ¿día cómo está? Yo tengo que ser el personaje. ¿Por qué? Y van a decir, ah, pero eso es hipocresía. Pudiera ser, pero tiene una razón. La gente no le importa cómo uno se siente. Tú quieres ver el personaje, lo que tú ves. Ahora mismo, si tú me ves en la calle, me ves así todo serio, qué sé yo, va a decir, ay, ¿qué pasa este? Que guillú o una vaina de esas. So que yo siempre trato de ser como que igual que el personaje. So que yo me sentía horrible. El mujer me dice, Ale, ¿cómo estás? Epa, ¿estás bien? Contra, qué bueno verte. Y empezamos a hacer. Y yo por dentro, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Me tiré la foto con él, hablamos. Y yo le digo de momento, oye, estoy un poquito marido aquí. Me senté, ¿sabes? Con el mismo vacilón. Me senté que sé qué rayos. La muchacha llega con el juguito, me lo tomo y no sé más nada. Me lo tomo y como que se me fue el negro. Sí, sí. Me lo tomo y se fue el negro todo. Y yo, ah. Y de momento yo escuchaba como que cosas incoherentes. Y yo como que estaba en un limbo. Y cuando me levanto, como de un sueño profundo, me levanto así. Veo al muchacho encima de mí, agarrándome, como que, hey, mira, qué sé yo. Y la muchacha también, mi camisa, era una camisa blanca, una tichel de esta, una camisilla. Estaba llena de jugo, huelcha, todo el jugo estaba, yo me había derramado el jugo. Era con dos jugos. Y cuando miro para el piso, lo peor. Se hizo pipí. Yo veo el piso así, un jeguero meado en el piso. Y entonces, en ese momento, yo estoy como que tratando de asimilar. Sí, porque yo dije, yo pestañeé. En mi mente, yo no estuve rato. Yo hice así, como que pestañeé y ya. Y cuando era eso, pasó eso. Wow, ¿qué pasó aquí? Yo estoy como que, ¿qué ya traes esto? Y miro para el piso y veo eso amarillo. Y yo, qué raro. Y de momento como que le digo a la muchacha, yo me maríe. Y ella, sí, pues no te preocupes, está todo bien, qué sé yo. Y yo le digo, no, no, espera un momento. Eso que está en el piso es mío. Entonces, ella me dice, sí, por eso no te preocupes, tranquilo. Ella fue súper amable, esa muchacha. Dios la bendiga. Y el muchacho también, los dos, no, no te preocupes. Mira, ahora nosotros ya habían mandado a buscarme ropa, comprarme ropa, el calzoncillo y qué sé yo. Y qué sé yo, y qué sé tú eres. Y yo decía, no, 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 no. Y yo por dentro, qué vergüenza, qué vergüenza. Y yo, no, no, no. Yo me voy, yo me voy. Y yo me voy, no, tú no puedes guiar así. Ya llamamos, porque yo fui allá gracias a un amigo. Y el amigo, no, ya llamamos al amigo tuyo para que venga a buscarte. Y yo, no, 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 no. Y yo, y le dijeron que, no, no, no. Le dijimos que hubo un accidente, pero que nosotros lo conocemos. Y que sí, porque somos, ¿sabes? El doctor, tanto la oficina médica, como mi amigo y yo, somos personas que tenemos una buena relación íntima. O sea, que no es alguien de afuera. O sea, no es cualquier doctor, lo vamos a poner a decir el consultorio. Y yo, no, 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 no. Llegó mi amigo, ¿qué te pasó? Y yo, man, yo palta, llegó. Porque es un buleador igual que yo. Y papi, me míe. Hay una foto mía, hay una foto mía. Debe decirlo después, yo la subo. Hay una foto mía. Que fue cuando él llegó y me tiró una foto. El pana, como que para bulearme. Nada, en una, yo le digo a la muchacha, ¿cuánto? Porque ya me sentía bien, ya estaba como que, ¿sabes? En mi sentido. Y le digo, ¿cuánto es que te debo? No, pues mira, por la tachemóvil, el deducible, qué sé yo. Para ser deducible. Y ese consultorio tiene una peculiaridad que yo no sé si Leira le pasó lo mismo, pero tú entras por la... Está el consultorio normal, pero cuando son tratos VIP, te pasan por la parte de atrás. Y es como una puertita secreta que hay en el consultorio para que tú no tengas que pasar por el... Por el... Dale, por la sala de espera. Yo vi la puerta esa. Y yo decía, mi guagua está ahí. Yo pagué, yo dije, yo no debo manar, yo no debo manar. Así que yo salí por la puerta como si nada, tacata, tacata. Me monté en la guagua, me au, me au. ¡Ay, no! Y yo dije, no, me estaba pagando un piano ahorita. A chillerrán. ¡Uuuh! Y me llaman, mira, ¿tú te fuiste? Sí, pues ya yo pagué. Y a yo dice, no, que... Pero si le dijimos a este hombre que viniera a buscarte, qué sé yo. Y yo, mire, yo te voy a decir una cosa. Esa es una cosa. El pana mío anda en un porche. Él no va a dejar que yo me monte en el cajón de él. Él no va a dejar que yo me monte en el cajón de él. Él vino para pegarme el vellón. ¿Sabes? Entonces, si yo... Yo soy pana de él, ¿verdad? Pero si yo tengo un porche y me dicen, mira, que un parado que es mío, yo voy en el porche a tirar la foto. En el porche yo te voy a montar. No, 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 no. Así que, pues, esa fue la historia. Ahora bien, Leira se sintió mal en estos días y llamó, llamó el pañal y dijo, mira, pues, please, para ver si pueden atender a Leira porque buscar citas en Puerto Rico es horrible. Please, ayúdale. Y mira, pues ya la están esperando a que pase por la parte de atrás. O sea, revolú. Ahora, Leira, cuenta tu historia. Eso fue lo resumido. Bueno, lo resumido. Lo conté. Lo conté todo. Lo conté todo. Era porque ese giro era un gatito. Ajá, Leira. Pues, yo fui, yo me sentía grave. Llegué allí, me pusieron las inyecciones y preguntaron cómo me fue. Eh, qué charra, eh. Eh, Leira, cuéntanos, este, ¿cómo te fue? No me desmayé, no me meé, no pasó nada. ¡San diabla es lo que eres! Adriana, yo fui el viernes. Ajá. Adriana fue ayer. Lunes. Lunes. Ajá, el lunes. Eh, le pusieron las inyecciones. Adriana, ¿qué te pasó? Nada. Bueno, mira, yo veo a Adriana, Adriana, le pusieron las inyecciones y se sentó en la silla a mirar el teléfono. Bueno, yo admito, todos nosotros tenemos, ¿verdad? Somos buenos en algo, somos fuertes en unas cosas. Eres un flojo. Gracias, gracias. Ahí es donde iba, ahí soy un blandengue. Yo lo acepto, yo soy un blandengue. Pero pues así soy. ¿Qué se puede hacer? Ajá. Cuenta, Leira. Pero voy a decir que, o sea, yo llegué allí sintiéndome horrible. Me pusieron esas inyecciones y salí muchísimo mejor. El tratamiento que me están dando está brutal. Estoy descansando. O sea, estoy en shock. Porque normalmente cuando a mí me da COVID o mi coplasma es, es horrible esto, ser sin parar y yo no estoy así, gracias a este médico. es un milagro para mí. Sí, no, la verdad, la verdad es que excelente, excelente médico. Hay de, wey, para que ustedes entiendan cuán comprometido nos estamos vendiendo los servicios porque no hemos dicho ni nombre por, ¿verdad? Por aquello de, pero él está operado de corazón abierto, el doctor, hace poco, poco tiempo, pero él es alguien que es un workaholic y un dedicado a su trabajo y ya está allí atendiendo pacientes y hasta atendió a Leira con COVID, mi coplasma y a Adriana también. Así que, muchas gracias, muchas gracias. Usted sabe quién es, usted sabe quién es, no sé, como no le pedimos permiso para publicar esto, no me atrevo a decirlo para adelante, así que, para que ustedes vean que tenemos también, somos gente de línea, somos gente de línea. Ajá, Leira. Mira, y no le vas a decir a la gente quién más se contagió. Ah, yo creo que ustedes no saben esto. ¿Qué? Pues Leira sabe que el COVID no se pega de un día para otro, se pega como que papapapá, pues yo llevo con Leira, te llamo, Leira y yo vivimos juntos, todo el tiempo estamos juntos y nos despegamos y qué sé yo. Y mira, Yerly me está mirando como que, ¿eres tú? No, no soy yo, no soy yo. Ya yo me iba a llevar el micrófono y todo para allá. Pues la cuestión es que llegó Misael a hacer la terapia el otro día. Jesús tiene que estar. Es verdad, Jesús. Llegó Misael el otro día a grabar la terapia con nosotros y qué sé yo y estuvo aquí. Es más, para que tengan una idea, en el podcast pasado a la terapia, Misael llegó, eso fue rápido porque había prisa, yo no recuerdo qué teníamos que hacer o él tenía que hacer algo y él literal, él llegó y ellos estaban todos prendidos, estábamos todos, fue como que vente, entra, pan, grabamos y se fue. No compartimos, no fue que, pues usualmente no hubo contacto. Sí, no fue, no estuvo, no estuvo tiempo, estuvo solamente en el podcast, más nada y pues cuando le irá a hacer, sabe que está, que está con, iba a decir Omicron, con COVID y toda esa vaina, pues lo llamamos, mira Misael, para que sepa, como habíamos tenido contacto contigo, ese y yo, para que sepa que nada, si te sientes mal, pues puede ser esto, la, 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 y él hace, ya sabía yo. al final se escuchaba la máquina, casi, casi, ay Leira, ajá. Tú sabes que, este, yo me puse a ver el podcast de la terapia y yo vi ahí mismo cómo él se contagió. Ah, déjame, voy a enseñarlo, ok, Leira va a hablar, Leira va a hablar de esto. No vengas a tocarlo, por favor. Ay, pero, nena, pero eso, eso no, mami, confiésalo, lo escupiste. Mira, este, esto que ustedes ven aquí, yo lo estoy usando. Ok, espérate a explicar, esto que ustedes ven aquí es, es lo que se usa, lo que yo uso para, cuando los cables de, cada vez que terminamos de grabar el podcast, a la idea es un poco obsesivo, o cuando yo tengo que usarlo en otro lugar, pues yo enrollo los cables de las cámaras con estos, con estos straps, o como se llame, o estos velcros. Ajá, Leira, y estos velcros, ella siempre lo usa. Ajá. No me toques. Yo siempre lo tengo en la mano como esto, haciendo esto, le quito el velcro. Entonces, de momento yo lo puse en la mesa y ya no lo vi más. Entonces no lo cogí, pero cuando yo estoy viendo el podcast, mi Isabel lo tiene en la mano. Y luego de que lo tiene en la mano, ahí, 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 se hace así. Y yo dije, momento exacto donde se contó yo. A Misabel, ¿cómo es la canción? La canción del Omicron. Ah, Omicron. Es que, es que, es que, el Omicron. ¿Qué se le pegó a Misabel? Omicron. Mira, mira, Adriana, Adriana, baila, baila, baila. Adriana, ¿qué se le pegó a Misabel? Misabel no vuelve a tocar otra, Misabel no vuelve a tocar nada en la mesa otra vez. Misabel, te enviamos un saludo. De hecho, me imagino que Misabel... Y Jesús también te mandó un saludo. No, Jesús en este momento está en caos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues, Misabel se contagió. Digo, no sabemos por qué. Pero la cosa es que Misabel fue el segundo. Ah, exacto. Eso fue antes de... Mami va. Misabel, de seguro que va a haber este podcast. Usamente Misabel tiene tanto trabajo y tanta cosa que no. Eso es lo que siempre hemos hablado, como que no... Él no tiene break de verlo. Pero Misabel está vivo. Bueno, no sabemos. Lo llamaremos después. Lo llamaremos después a ver si está vivo. Ya, mira, yo lo llamé. Yo lo llamé ayer para saber si estaba bien. Y que se me ida. Voy a decir lo que le dije porque todo algo lo dije yo. Él le llama Misabel, mira, para saber si estás bien porque te envío un mensaje, no me contesta. Ah, no, es que me tomo unas PM. Porque no quiere ir al médico. Me tomo unas PM y aquí estoy, pero estoy bien. ¿Qué sé? Se escuchaba medio medio raro. Pero pues, entonces le digo, yo estaba preocupado. Yo decía, bueno, pues si no me contesta pasaré por la casa. Y si apesta, pues, pues, pues entonces sé que. Pues buscamos a Jesús para que venga el podcast. Buscamos a Jesús para que venga el podcast. Espérate, ¿qué pasó aquí? La cámara de Girelli se fue. Ah, no, no. Aquí esto hoy está. Déjame ver cómo yo puedo. Qué desastre. Qué desastre. Qué desastre. Eso fue Misael. No sé qué rayo habrá pasado, pero la cámara de Girelli se fue. No sé. Bueno, Leira, voy a poncharte a ti a ver si puedo arreglar. ¿Qué más tú tienes que decirle? Yo hablo, yo hablo. Ajá, cuenta, cuenta algo ahí. Adriano. Te voy a contar de mi día. Ajá, cuéntanos Adriana. Me levanté hoy, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando me levanté como que, ajá, ajá, Ajá. Ema me dice, nos vamos, vamos a ver si tiene amigo plasma, bla, 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 bla. No, 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 espérate, cuéntalo bien. Cuéntalo bien. Estoy contando yo. Cuéntalo bien. Cuéntalo bien. Me levantaron, me levantaron, ajá. Me maltrataron. Ajá. Me pusieron, y yo, la muchacha fue bien nice, yo sé, pero yo creo que esa fue la aguja más de mi vida. Eso dolió tanto. Pero, ¿de cuál aguja tú estás hablando? Yo nunca. ¿Cuál aguja estás hablando? De la, de la del brazo, la de la que te sacan sangre. Ah, ok, 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 ok. A mí nunca me había dolido tanto. Eso dolió, era verdad, estaba ahí. O sea, me dolió más que lo de la nariz, y que yo soy bien de esto con la nariz. sí, a Adriana no le gusta que toquen la nariz. Me dolió. Espérate, Entonces, pues, yo no sé, al otro. Ah, porque, ok, lo que pasa es que está el doctor y está el, el, el laboratorio, que quedaba, quedaba relativamente cerca, pero no tienen, no tienen que ver una cosa con la otra. Y ahí fue donde, donde Adriana está contando. Ajá. Ajá. Entonces, pues, me dijeron como que, ah, pues tiene micoplasma, quiere la, la vacuna de esas para, qué sé yo, la vitamina de esas. Y yo, pues dale, sí, y las traen, y yo hago así, tú sabes, ready, ready, y ella me hace. Mira, por ahí no es. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Ah, pues, ok, pues, si acaso ayer no entendió. Adriana le puso así como que, ah, pues vamos a ponerte las inyecciones, y Adriana saca el brazo, como que, pues dale, ponga el brazo, y le dijeron, no señores, por ahí no es. Le dijeron, estas, estas inyecciones son intramuscular, ¿ok? Por el culo. Y si, ni siquiera sabes por dónde es que van, quítale el intramus. Y me quedé en shock, porque fueron cinco, pero no me desmayé, pero no me desmayé, eso es lo importante. Fueron cinco, y te, o sea que, y te vieron las nalgas, Adriana. Y la cara. Pero no se desmayó. Exacto, no me meen encima, al frente de todo el mundo. ¿Tú sabes que watcher no es eso? Qué puerco, qué puerco, qué puerco. Espérame, yo quiero que Adriana lo cuente bien, porque yo me levanto, y me voy a, me voy a bañar y me voy a vestir, porque iba a, iba a salir. Y cuando yo me meto al baño, yo veo a Adriana bien, bien quieta, y yo, ¿qué le pasa a esta? Y cuando yo veo, parecía que hubieran matado a alguien, había sangre en la, en el, en el, Dios mío, en el cristal, en todo. Volvemos, la primera vez que le botaba tanta sangre por la nariz, o sea, el, 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 yo le dije, Adriana, ¿qué te hiciste? Estaba lleno de sangre, las paredes y todo y yo, wow. Adriana, ¿qué te hiciste? Tú estornudaste, que caramba, y no, que sople. pues que déjame explicar, déjame explicar, yo me estaba lavando los dientes, ajá, y ahí mismo baja, entonces se mezcló con la pasta, entonces yo estaba, yo estaba como que, está bien, ok, está bien, para sacarlo, vamos, esa parte vamos a resumirla, esa parte, esa parte, esa parte resumimos, hay gente comiendo, hay gente que te ve estos pocas comiendo, pero no se está hablando de mierda, pero no entra la boca, fue solamente aquí, fue como que, ok, porque se mezcló, porque yo la única parte, y para dejar aquí, yo la única parte que no entiendo, es por qué ella pasó todo eso, y no limpió el reguero de sangre, porque todavía está ahí, ay Cristo, excepto la paredes, porque yo traté y no salió, ay Cristo amado, pero son puntitos, mira, yo ese baño, yo lo toco, mira con el dedito así, en la equilita, ok, Girelis y Adriana, eso está lleno de micoplasma, yo le echo alcohol, yo le echo alcohol, deme un break, Adriana y Girelis, tienen su propio baño, normalmente, ni Leira ni yo, entramos a ese baño, porque nosotros no lo usamos, solo usan ellas, ahora, hoy, de seguro, al acabar este podcast, Leira y yo, vamos a entrar al baño, a supervisar, viene, que pasa cuando, que pasa aquí, déjame ver, espérate, poner eso en orden, no lo puedo creer, ajá, pero cambiamos el tema, cambiamos el tema, no, no, espérate, espérate, que estamos hablando de médicos, yo tengo algo que me pasó hoy, cuéntanos, cuéntanos, yo fui, y como era, tenía que hacerme unos análisis, estudios, análisis, ¿qué? Prueba, unos análisis, unos análisis, de rutina, ajá, pues, tenía que ir en ayunas, pues yo me levanté, fui al baño, no comí, me fui, ahí mismo me fui, y me dijeron, mira, tienes que orinar, y yo, más rayo, parte, ya yo oriné en casa, y yo, y me dice, ¿quieres café? y porque el café era gratis, y yo, bueno, me tenía que comprar una botella de agua, dame el café, que el café es gratis, caché, vamos a caché, tía, exacto, y me tomé el café, y espero, y espero, y espero, y señoras, y señores, nunca me dio ganas de medir una década, era, pero, Girelli, pero calma, oye, tú no ves que la gente, está comiendo la gente, ¿sabes? Girelli dice, la gana de orinar, no, nunca llegaron, no, más sin embargo, una esponja, absorbió todo, pero porque es el café, a lo mejor por la mañana, puede ser el café, te caiga un poquito más, como tú no estás acostumbrada a tomar café, pues te pasa eso, y hay personas que toman café, y le dan ganas de ir para el baño, yo soy uno de ellos, ¿tú? Tenías que decir, tenías que decir que te lo cambiaran, en vez de orina, para excreta, pero Dios mío, que hay gente viendo este podcast, que sí, que linda yo poniendo eso en el tuit, pero, Cristo mal, ok, yo creo que ustedes saben que yo estoy intentándolo, yo estoy intentándolo, yo quiero que Gire diga, cuando logró coger la muestra por primera vez, ¿qué le pasó? ¿Y tú no sabes esto? ¿Qué? ¿No tiene que ver con miel? No, 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 yo creo que es capaz de que me diga, no, no, yo por fin logro mear, ¿verdad? Lo tengo en el vasito, yo tengo un asco a que me caiga en la mano, yo estaba todo mea, y yo, y yo, lo que, como Adrianita, tenía todo eso lleno de sangre Omicron, pues yo estaba intentando abrir, tú no tenías tanto sangre, cállese, yo estaba intentando abrir la pluma, para lavarme una mano, para yo poder abrir el frasquito y ponerlo, ¿verdad? yo abro, y más rayo parta, todo el agua cayó dentro del vaso, y yo, ¡no! Te dañó, te dañó la muestra. ¡Te dañó la muestra! Tuve que tirar el inodoro, y esperaba otra vez que me dieran ganas de me dar. Pero, pero tú lo dijiste. ¿Qué? Yo hice el agua así, mira, eso es lo que salió, es que hoy estoy aguado. No, porque va a salir mal. Exacto. Hoy estoy aguado, hoy estoy aguado. O sea, que este baño, tiene sangre, Ori. No, porque yo, yo, ay Dios mío, donde yo había puesto el vaso, donde quiera que el vaso tocaba, porque a mí me da asco, coge un, ay Dios mío, un, ay, el wipe ese de cloro, está ahí. Tú sabes que cuando, yo tenía, o sea, de jabón, yo tenía todo esto, eh, aquí, o sea, al tope, está ahí. Tú sabes que cuando, cuando yo era más chamaco, que, que empezamos, uno empieza a trabajar y qué sé yo, te hacen, te hacen, yo no sé si te hacen eso, la prueba de dopaje. Eso, yo creo que todavía lo hacen, las pruebas de dopaje. Hace tiempo que no busco un trabajo nuevo. Este, pero antes hacían la prueba de dopaje, que era, era prueba para saber si tú estás usando droga, y tú esa vaina. Pues esa lo hacían, era la prueba de orin, era, y te mandaban a orinar, pero, a mí, yo, yo puedo estar orinando ahí en cañón, pero que, entonces, era como que te mandaban a orinar, pero, pero estaba la persona, no era que estaba ahí en el baño contigo, pero en el baño de hombres, pues, estaba adentro, y se metía contigo, y a veces que pasaba que se metían ahí, como que, dale, lo que tú orinas ahí rapidito. Ah, chica, a mí nunca me salía, mano. Era una chavienda, porque yo me ponía tan nervioso, y me daba tanto, que no me salía el orin, era como que, mira, no puedo mear. Una vez yo estaba para un restaurante, y me decía, tú será que tendrás algún problema, que no quieres decirlo, eres usuario, y yo como que, no, es que me pongo nervioso, que me estén ahí, como que, sentía a alguien mirando, mientras yo estaba meando. Eso que yo no, no, es más, yo creo que no he podido así orinar, cuando es así que están, que se pasan contigo al baño, achu, me, me, no puedo mear. Pues, y si pasó eso, ¿por qué caramba te measte? cuando el enfermero estaba, porque recuerda que yo no lo estaba viendo, yo estaba, yo estaba mareado, yo estaba mareado, en ese momento, cacho, le meto a la oficina, a aquel médico, nada, peste, anyway, buen provecho todo lo que está almorzando. Mira, ok, terminamos este tema. Ajá, ajá, gracias. Mira, Girelis es la encargada de esta casa, o sea, Girelis ha estado todo el tiempo pendiente, nos cocina, ¿qué pasó cuando le tocó a papá, Adriana? Un desastre. ¿Cómo que? Yo bajé por esa escalera, y mega, estaba ahí, todo un revolú con Max, y había un meado acá, y yo, oh my gosh, ¿qué ha pasado aquí? Pero veía acá, todas las conversaciones de este podcast, van a terminar en meado, y en mierda. Ay, Bueno, pero es que es la verdad, porque tú no lo limpias, tú lo dejaste ahí. Yo tengo una regla, yo no tengo, sabe, el espejo, Max es de Leira, así que ustedes tienen que limpiarlo. Mira, pero nosotras estamos enfermas, Girelis no estaba en la casa, tú quedaste como encargado. Yo no soy un buen encargado. Y tampoco cocinó, dijo, vamos a salir a Chile. Ah, sí. No, 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 no. Él, lo tuvimos que llamar, mira, tenemos hambre, ¿qué les compro? Ah, pues les cociné, les cociné. ¿Comieron o no comieron? No cocinaste. No, y yo llegué, yo llegué con un hambre, y yo decía, ay, por favor, que hayan cocinado algo, para Dios comer. Y cuando llegué, que vi los bols de Chile, ay, olvídalo, ya no quiero comer. ¿Usted quiere comer? Seguro que sí. Mira, Chile, una orden, por favor. Hay algún otro tema, Lera, que no tenga que ver con, con, con. Es que yo pongo los temas, pero como que terminan ahí, no sé por qué. Ok, ok. Bueno, en lo que leíra, en lo que leíra de estos otros temas, déjenme decirles rapidito, que, que este podcast lo puede escuchar a través de Spotify, lo puede escuchar a través de Apple Podcast, importante, si usted quiere escucharlo en formato audio, usted lo escucha, la razón es la siguiente, hay veces, hay personas que a lo mejor quieren escucharnos, pero desde su carro, o cuando van de camino al trabajo, o en el gimnasio, pues sepan que tienen esa opción, y lo pueden escuchar en Spotify, y en Apple Podcast, nos buscan como los días. By the way, que subimos podcast los martes, que son estos que estás viendo ahora, que son los días, y los jueves subimos con Misael, digo, este jueves, menos que lo hagamos así, este, este, que es la terapia, este jueves, no sabemos cómo, no sabemos cómo lo vamos a hacer, si es que así, como estamos haciendo la hora funciona, pues será como haremos el del jueves, pero bueno, eso es importante, y ya dije lo de Unique Home Renovation, así que, Leira, ajá, cuenta. Estamos con los preparativos del cumpleaños, número 16 de Adriana, cuéntanos qué estás haciendo Adriana, pues yo no te he contado esto, ay no, yo estoy haciendo un bodysuit, de Taylor Swift, pero empieza, empieza desde que te fuiste con papá, a la tienda, a comprar las telas, ah pues, de la ensalta que me dieron, ajá, fuimos para esta tienda, de que se especifica, que, eh, una tienda de tela, una tienda de tela que fuimos, que se ponga en costura, ajá, y pues, yo busqué mis materiales, ajá, y los puse ahí, y yo veo una tela que, que se ve bien linda, y que quedaría tan perfecto con un traje, porque es que se parecía un montón, y yo digo, pues dame una yarda de eso, y ella me dice, ay, esta te gasto 89, 99, la yarda, la yarda a 89 pesos, la yarda, entonces, yo miro a papi, y papi, ah ok, pues dale, eh, pero que iba a ser, papi, no, no, papi, ah ok, dale, pues sí, chome, no, no, primero, explica, por parte, Adriana, porque Adriana llegó y papi, unas perlitas, unas perlitas chiquititas, 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 y yo dije, pues se debe costar como 15, chavo, por 100, negativo, 140, unas perlitas chiquititas, 40 pesos, 40 pesos, de 30 y 40 pesos, por ahí más o menos, y Adriana, contadas, ah, exacto, contadas, la cuentan ahí una a una, contadas, entonces, en principio, que tal, tienen que vender así, son 140 por 30 o 40 pesos, y Adriana, pues, pues Adriana, pues está bien, pues cuántas quieras, pues una, qué sé yo, no sé si se llama yunta o, o una cuarta, algo así, tiene un nombre así como raro, no entendí, pues sí, la puede 140, dale, pues Adriana dice, pues mira, 140, de esta, otras de esta, otras de esta, y yo, pero, porque no es, ella misma lo dijo, eso se vuelve nada, si no, por eso, por lo que sé, eso no iba a dar para lo que yo quería hacer, mi bolsillo también se estaba volviendo nada, allí mismito, entonces, ahí no para, ahí no para la cosa, la cuestión es que, pues mira, pues mira, unas ya las de esto, otras ya las de lo otro, y cuando estamos pasando así por lo último, que ya nos estamos yendo así, como que esto, ahí ve, esta tela que tiene un montón de perlitas, y qué sé yo, es como si fuera un mosquitero, pero con un montón de perlas, y qué sé yo, y decía arriba, telas de alta costura, así era, yo no vi eso, yo no vi eso y tú tampoco, bueno, pero lo decía arriba, lo vimos, yo lo vi cuando estábamos saliendo, pues anyway, arriba decía tela de alta costura, entonces, pues Adriana dice, ay papi, mira esa tela, este, y yo dije, pues mira, pues chequeala, pues ya que estamos aquí, pues Adriana fue y dijo, esta es, y la muchacha, ¿quiere esa? La sacó, después que la salió, ¿cuántas yardas quiere? Y Adriana, una yarda, pero no había dicho el precio todavía, y ya la señora, le hace así a la tela, en la mesa, en la mesa, no, no, la había picado, entonces mira así, entonces con la tijera así puesta para picar, me dice, caballero, para que sepa, esta tela, cuesta 89 dólares la yarda, pero tú sabes, cuando te lo dicen, ya, 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 pero claro, no, me va a ver cara de, 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 de jequitillo, cuando me dice, cuando me dice eso, lo dice, pero en, como, como que, como que, dime si la corto o no, pero hay gente, hay presión de grupo, o sea, uno siente la presión, así que yo me vi, tú tenías la cara que tiene el gallo ahora mismo, mira la cara, la tipa, 80 y pico, el gallo está, yo, si llego a tener dientes, y ve, pero si llego a tener dientes en el fondillo, masticaba el calzoncillo, le hacía un roto al calzoncillo, y yo, ¿cuánto? y ella, yo le dije, seguro, y yo, entonces yo me iba a Adriana, haciéndome, o sea, haciéndome el sangano, yo, tú la quieres, tú la quieres mi amor, tú la quieres, y Adriana, este, pues, pues, no sé, ¿te imaginas? que papi, ¿tú quieres? ah, pues sí, pues entonces dame tres yarlas, mira, chacho, le metí un pollicón a mí mismito, y le digo, pues sí, pues dale, y ahí es mi, la señora, pues sí, chacho, si yo dije sí, y a eso, como que la picó, como que, te cogí, parece que trabaja por comisión, pero saludo, esa tienda, se me olvidó el nombre, pero oye, ayer nos reconocieron, y estaban vacilando con nosotros, creo que fue Alonso Sobrino, Alonso Sobrino, en Bayamón, es eso, un saludo a todos allí, nos trataron súper chévere, la verdad, estoy vacilando, pero, digo, la que picó, la te la, la te la, sabes, se puede, puede hacerle un texto de mi canal, tenía un 10% de descuento, mira nena, con un 10% de descuento, todavía es la hora que sabe, Adriana, Adriana, ahí voy, Adriana, cuéntale a la gente, cuánto nos gastamos en telas, en telas, a ver, porque la muchacha te dice, como que a mí la es 89, pero tiene el 10% de descuento, y en mi mente, yo le dije, era así, yo le dije, en mi mente, y que hace un 10% de descuento de 89, eso no hace nada, pensé, como que, te vamos a bajar los chavitos, pero ni bueno, gracias, gracias por el 10% de descuento, oye, se le agradece, se le agradece, esos 3 pesos, cuánto, busca, busca ahí, cuánto es, voy a buscar cuánto es el 10% de 89, mira, 8, 8.9, 8 dólares, 8 pesos, 8 pesos, 8 pesos, 8 pesos, bájame 40 pesos, ya, ay, es un buen descuento, venga, bájame 8 pesos, por favor, pero ni bueno, hasta estarán súper chévere, ¿cuánto fue el total? Tú sabes que la muchacha me decía, al final, al final la muchacha me, cuando estoy pagando, me dice, oye, mijo, estás serio, porque yo, cuando llegamos, pues yo voy con Adriana y qué sé yo, yo tenía hambre, yo con hambre no soy, pero sí, siempre he dicho que, a mí me vacilan aquí porque, yo como mucha y como que paro mucho a comer, pero yo con hambre no puedo bregar, y tenía hambre, o sea que estaba, no era que estaba molesto, pero estaba, estaba, tengo hambre, en ese mal humor de hambre, y cuando entro, adiós, empezaron a decir, hello my people, y yo, epa, qué pasa, qué sé yo, pero pues nada, pues seguí con Adriana, saludé, pero seguimos con Adriana, y al final me dice, nena, tú estás como que muy serio, y yo le dije, hacho que tengo hambre, pero dentro de mí, le dije, acabo de, no, no, porque era la que me estaba cobrando, y entonces, dentro de mí era como que, o sea, yo le dije, es que tengo hambre, sorry, pero no, qué sé yo, y dentro de mí, y ya no tengo chavo para comer, y dentro de mí era, es porque me acababan de ensaltar, Adriana, ¿cuánto fue el total? Por favor, cuéntale a la gente, la gente está lo que vamos a ver. Déjame explicar, que yo soy fan de Taylor Swift, y yo también sé, costura, y quise hacer un traje de ella, me inspiré, wow, wow, yo no me interesé en el momento, y estaba bien emocionada, no, no, pero después, cuando salimos, yo te lo dije varias veces, ¿cuánto fue que nos salió? O sea, a lo mejor en el momento, tú no te diste cuenta, ¿cuánto fue que pagué? Pagué, y lo dije en singular, pagué, pagué, ¿cuánto fue que pagué? Solamente, 225, 225 pesos en tela, mira, pero cuando, damn, cuando yo haga el traje, vas a ver, que no, no importan esos 225, mire gente, cuando, verdad, porque uno sigue, pues esta tela, tres pesos, qué sé yo, así, y cuando, sigue así, como que, y yo, ven acá, pero esto, como que sigue, sigue metiéndolo ahí, ay, le bajamos, pero lo que me daba consuelo, era que decía, aquí le ponemos el 10%, entonces le preguntaba a la compañera, esto también tiene el 10% de descuento, y así, porque era, se compró, aparte de tela, se compraron también las perlitas, una, era como una varilla, uno, ¿cómo que se llama lo otro? un montón de cosas, era, no era solamente teras, y yo como que, yo decía, pues, si es como un adhesivo, parece un adhesivo Walgreen, estaba largo, y de momento dice, ah, pues mira, con todo y descuento, tienes que llevar la Capri, con todo y descuento, aquí tenemos un total de 220 caballeros, y yo, entonces yo me tiré, ah, porque entonces, la por pay, yo le dije, yo le dije, ¿se puede pagar con la por pay? Es así, claro, y la por, no quería coger, y yo le dije, puede ser que salga decline, aquí no hay para lavar el plato, pero yo puedo limpiar, limpiar los espejuelos a todos ustedes, si es necesario, papi llegó a casa, puso el recibo en un plato, y empezó, ese fue mi almuerzo, de ese día, este, gracias Adriana, de verdad que, ¿cómo va tu traje Adriana? ¿cómo va tu traje de Taylor Swift? a ver, esto es lo que voy, ajá, no me digas que falta algo, no, 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 falta más tela, espérate, espérate, pero si falta más tela, hazlo más cortito, hazlo más cortito, antes de todo, yo no, yo todavía no he usado la tela, que costó mucho, yo solamente he usado, mira, como tú no uses esa tela, como tú no, mira, yo la voy a usar, chacho, ok, ajá, perdón, ajá, pero dame un break, que, hice el bodysuit, y a mitad me doy cuenta, que está muy, como que grande, o sea, que ya lo hice, no puedo, como que, tengo que hacerlo otra vez, pues lo descoces, pero no lo puedes cortar y juntarlo, no, me da una pena, enséñalo, ok, en lo que Adriana lo busca, y vamos a ponchar acá, este, me da una pena con Adriana, porque, es que también lo hice mal, yo no sé si, bueno, si lo hiciste, si lo hiciste grande, fue porque lo hiciste mal, que si lo hiciste grande, fue porque lo hiciste mal, porque se supone que quedara en tu talla, creo yo, verdad, no, fue que yo, cogí una claseta de baño, y corté exacto, donde tenía que cortar, ok, y me quedó bien chiquito, con esto, corté un montón, de exceso, pero este, le dio la gana, de que quedara perfecto, con esa misma medida, ajá, pues enseña un momento, y el, bueno, casi me da un break, ajá, bueno, en este momento, pensaba que estaba en el maniquí todavía, vamos a poner aquí, para que ustedes tengan una idea, de lo que Adriana ha hecho, ha confeccionado, hasta, así se dice, confeccionado, ha cocido, está bien grande, sí, bueno, ahí se le ve un canto de hilo por fuera, pero dale, pero, yo odio, que los que no, los que no saben nada, cuando ellos no saben nada, critican, a mí me molesta, cuando yo estoy, yo tengo algo que yo hice puesto, y me dicen, ay, tienes un error aquí, con lo que yo no pregunté, es verdad, es verdad, eso no tiene que ver nada contigo, es verdad, arrepiéntete, arrepiéntete, es verdad, no le crees, Adriana, Adriana, es como yo decir, trae más en esa cámara, como que no, no, te tienes que comprar una nueva, como que no, mira, Adriana, por favor, enséñanos el traje, enséñanos el traje, enséñanos el traje, Adriana, pero recuerda, que papi, es que te compra la tele, esa tela la pagué yo, esa tela, a mí no me vengas a pelear, porque esa tela la pagué yo, ajá, y ahora me está diciendo, que no le va a funcionar, así que, no, no, no te quejes, me está funcionando, dijiste que te quedó grande, mira, te pones un ponche, se ve mejor en el maniquín, pero es un bodysuit, ok, solamente quiero que sepa, que tiene un guío por fuera, adiós, yo no sé si yo la ponché, dame un break, Adriana, Adriana, yo estoy pendiente de Adriana, pero no mire si había punchado la cámara, Adriana, por favor, enseña otra vez el traje, que yo creo que no, nadie lo vio, no lo quiero enseñar ya, Adriana, por favor, yo creo que, yo creo que sin querer, metí las patas ahí, se lo criticaste, Adriana, por favor, enseña otra vez, para que la gente lo vea, porque la gente quiere verlo, para beneficio de la gente, ahí está Adriana enseñando, el traje nuevamente, no, todavía no la está enseñando, está buscándolo, está buscándolo la gente, por eso es que no la ven todavía, Adriana, ahí está, está llegando, está llegando, ahí está Adriana, ahí está Adriana, ok, ahí se frizó la cámara, ahora sí, ahí está, ese es el traje, pero poco a poco, va llegando a su, a donde va, yo estoy loco a volver, la tela que ella, la tela que ella, ha hecho un tiro de peso, eso es lo que estoy loco a volver, donde hay ella, la va a meter ella, pero vamos, que eso es lo que hay, ajá, Leira, que seguimos, seguimos, ajá, sí, ajá, con la banda, ajá, mira, estoy loca por ir a Texas Roadhouse, desde que abrió, ajá, hice que Alex Díaz me llevara, y no quiso hacer ninguna fila, y nos fuimos, a mí pues esa fila, déjame explicar un momento, mi esposa, quería ir, eso fue, Adriana estaba viendo el concierto de Bad Bunny, y nosotros estábamos, Adriana fue al cine, a ver el concierto de Bad Bunny, que se yo, y nos quedamos, casi ocho horas, quedó el concierto, dando vueltas por ahí, haciendo nada, y Leira dice, vámonos para Texas Roadhouse, y yo le dije, eso va a estar viniendo, vamos a esperar que se vaya el hype de la gente, que se vaya, no, no, vamos, vamos, porque, y Leira hasta hizo reservación, no, ya yo me anoté, yo me anoté, y ahí cuando lleguemos allí, nos bajamos, y eso, olvídate que nos van a pasar, chacho, llegamos allí, la fila, llegaba casi, ¿cómo que se llama el restaurante que está al lado? Longhorn, no te estás exagerado, el problema es que había una fila, para tú decir, llegué, llegó la reservación, y había otra fila para cuando te llamaran, entonces, yo le hago agua, o sea, era María, ¿verdad? como que vamos a buscar, en vez de buscar el gasolina, vamos a comer comida, como Crispy Green cuando abrió, así, la fila kilométrica, entonces, Leira, llegamos así, vemos la fila, pero exageradamente, y andábamos con alguien, ¿con quién andábamos? ¿Abdiel? Con Abdiel, exacto, estábamos con Abdiel y con Yireli, entonces, Leira se tiró la de que, Ale, ¿por qué? Y yo tú le querías ir a ver, Ale, ¿por qué no te bajas tú? A ver si funciona, ¿sabes? Que si yo me tirara de él, hey, hey, y yo le dije, hey, mami se bajó y dijo, hello my people, y yo dije, no, esa vergüenza no la voy a pasar yo, te bajas tú, Leira se bajó, ¿y qué fue? A los 10 minutos, ¿qué era los 10 minutos? Al minuto la vemos caminar para atrás, solita, solita, ¿eh? Te dije. No, se montó y dijo, podemos esperar. ¿Cacho, no? ¿Dónde? Yo no me acuerdo, terminamos en otro lugar, no me acuerdo, ah, en Bonds, terminamos en Bonds. qué rico. Entonces, la cosa es que esa semana de escuela la tenemos bien ocupada y luego entonces me da COVID. So, ¿cuándo voy a ir? Cuando se vaya el hype. Cuando se vaya el hype. Es cuando, yo no sé si alguien ha ido a Texas Roadhouse. Está bien. Sí, está bien, bueno, no me están pagando por decir esto, pero vamos a decir como quiera. Este es el pancito de Texas Roadhouse, bien bueno, bien bueno. Así que, en algún momento. deberías ir a comprar. Si alguien, si alguien se quiere apiar de nosotros y nos quiere invitar, nosotros con mucho gusto aceptamos el cachete. Si alguien trabaja en Texas Roadhouse y dice, Ale, yo te puedo colar. Ah, aquí nosotros podemos tirarnos esa. o que como estoy enferma te traigan pancitos. Esa es buena, esa es buena. Este se arroja o traigan los pancitos de la emisora. Rápido cachando. Pero para mí, porque vienen y se los reparten allá. Él sabe que la emisora cada rato llevan, esto va a Sililla, llevan cosas, Arismo Ferrero, me dejó unos regalitos bien chéveres el día de padres, pues los dejó en la emisora. Holsum, la otra vez también nos dejó unos regalitos, los dejó en la emisora. ¿Qué otra marca nos ha dejado? Coca-Cola también nos dejó unos de estos. Coca-Cola, creo que Kisses. Kisses y todo. Los compañeros trabajan como que, ¿por qué? Yo todo el mundo te deja cosas. Y cada vez que me preguntan, Ale, ¿dónde te podemos? Mira, tenemos un detalle. Deja en la emisora, fíjate eso. Papi, papi camina por la emisora. No, no, no por eso. Es que yo digo que lo dejen allí porque es más rápido, es más fácil. Si es allí en el lobby. Pero envíenlo a casa. La otra vez. Te dieron una caja y era de Holsum y llegaste sin nada. Bueno, espérate, lo que pasa es que ahí estábamos en dieta todos, así que yo compartí con mis compañeros de trabajo y llegué aquí solamente con el pan. El pan. No, pero tú me tienes que preguntar si yo quería romper la dieta o no. Bueno, ya pa' qué, ya pa' qué. Bueno, gente, gracias a todos por unirse hoy. Ey, ey, ¿qué pasa con el chiste de Adriana? Pensaba que como estábamos así virtual, pues no iba a tener que hacerlo. Pero vamos con la sección favorita de todos ustedes. La sección que ustedes han hecho suya ya y es el chiste de Adriana. En el podcast de los días ha llegado el momento para el chiste de Adriana. Adriana, por favor, quiero que tú nos cuentes. Voy a cortar todo el bed porque como estás así remoto, si lo pongo debajo de ti te vas a escuchar medio raro. Así que Adriana, cuéntanos ese chiste que tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Pues papi, yo te tengo un chiste que yo lo escuché y yo dije. Dijiste como diría, como diría. Este papié. ¿Cómo que este papié? O sea, a ti te va a gustar este chiste. Ajá, cuéntame. ¿Para qué va una abeja al gimnasio? ¿Para qué va una abeja al gimnasio? Adriana, ¿para qué va una abeja al gimnasio? Para hacer zumba. Mira, mira la cara más. Era uno solo, ¿verdad, Adriana? Es uno, me voy a limitar hoy. Adriana dice, estoy enferma, tengo excusas, tengo excusas, no tengo que hacerlo todo. Bueno, gente, gracias por unirse a este podcast, espero que les haya gustado. Disculpen, ¿verdad? Que estamos así como que tipo remoto, pero Adriana y Leira están... No tires, sal para acá. Estamos hasta ahora cantando Victoria, por el momento. No, pero tú duermes con ella, a mí no me toques. Exacto, por el momento, por el momento, estamos cantando Victoria. Pero Adriana y Leira están enfermitas, así que sus oraciones serían bienvenidas. Ellas están, dentro de todo, están bastante bien, como las pueden ver, pero obviamente, como les dije al principio del podcast, como que, hey, recuerden que estamos aquí para entretener, así que happy faces. Quizá lo vamos a decir de un poquito más chabonas, pero miren, ahí están las dos riéndose, porque de eso se trata. Llevar alegría, que es nuestro trabajo, es llevar alegría a todos los hogares, no es cargarlos a ustedes con nuestras preocupaciones o con nuestras enfermedades, si es que tengamos. Así que gente, espero que les haya gustado. Espero que no hayan visto este podcast comiendo. Espero que les haya gustado, que tengan excelente semana. Dios los bendiga mucho y nos vemos el jueves en la terapia. No sabemos cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Dios los bendiga mucho y esto ha sido todo en el día de hoy, en este episodio de Los Días. Los Días. Bye bye. Los Días, Los Días, Los Días, Los Días. Hey, hey, hey.